Este es el comparativo de las mesas de noche viejas a la izquierda y las mesas nuevas que vienen a sustituirlas, 23 en total, para comodidad de los usuarios e higiene en el resguardo de sus pertenencias. Así es, el Hospital Tomás Casas Casajuste en el Cantón de Osa adquirieron 23 mesas de noche para destituir las que anteriormente se utilizan y que ya estaban en mal estado. De acuerdo con Eduardo Cervantes, director de enfermería de este establecimiento de salud, estos proyectos se concretan para beneficio de los usuarios. Esta inversión corresponde a 2 millones de colones en mesas de noche, que se suma a una inversión de 5 millones y medio de colones en la compra de las cunas y con datos de la dirección administrativa financiera, pues el hospital ha invertido cerca de 340 mil colones en equipo médico en el transcurso del año para el beneficio de la población que atendemos, tanto propia como la ajena en temporada turística, en las semanas de referencia regional, compartimos toda la zona sur y todo sea por beneficio de nuestros usuarios. Estas mesas se suman a la adquisición de nuevas cunas que recientemente se adquirieron y también otras inversiones en este hospital.